Buenas tardes, buenas tardes a todos, a los estudiantes que nos acompañan, buenas tardes Carlos, Carlos un gusto tenerte con nosotros esta tarde, bueno y a todos los chicos que se han conectado y también veo algunos egresados también conectados y bueno, bienvenidos a todos a este tercer webinar de promoción de la Facultad de Comunicación, que además nos da mucho gusto presentar porque los tres han sido con egresados de la Facultad, de las diferentes carreras, el webinar anterior fue sobre comunicación audiovisual y hoy día el webinar que tenemos es sobre la licenciatura de comunicaciones de marketing, el tema es un tema muy sugerente, muy actual y es 10 tendencias en comunicación y relaciones públicas para gestionar la reputación post-COVID, que es de lo que va a tratar Carlos Trelles que nos acompaña, que es un expositor de lujo, entonces los profesores de la facultad estamos muy contentos de tenerlo con nosotros, muy agradecidos y bueno, desde el área de Comar con mayor razón ¿no? en mi caso que soy profesora del área de Comar, de la Salazar y bueno, jefe del área de Comar, Álvaro Montúfar y todos los profesores de la facultad estamos muy contentos y también muy contentos de poder compartir esta presentación con todos los que nos acompañan. Entonces yo paso a presentar a Carlos, Carlos Trelles Carrion, es licenciado en comunicación por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Piura, con énfasis en comunicación corporativa, relaciones públicas y publicidad. Estuve investigando un poquito, Carlos, eres de la promoción 1999, quinto superior, quinto superior durante toda la carrera, ¿no? Entonces un expediente académico muy bueno. Tiene un máster, Carlos, en Business Administration, MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami. Inició su experiencia profesional en el Departamento de Comunicaciones de la Corporación Peruana de Administración de Aeropuertos Corpac en Lima, Perú. Trabajó en el equipo regional de la consultora Llorente y Cuenca en Latinoamérica. Se desempeñó como director de unidad de negocios en Lima, director para Colombia en Bogotá y coordinador de proyectos regionales para los mercados andinos como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Ahí hizo una carrera muy importante en Llorente y Cuenca y durante toda su trayectoria ha diseñado y desarrollado estrategias de comunicaciones y relaciones públicas para diferentes mercados de América Latina y el Caribe. Menciono algunas empresas y marcas para las que ha trabajado. Para Australia, Trade Commission, Austria, Avianca, Banco de Crédito en Perú, Banco Vice Sudameriz, Bell South, Business Software Alliance, Cementos Lima, Saison, DHL Worldwide, DAF & Phelps, Exxon Móvil, Grupo Credit Corp, Grupo Bell Corp, Ernst & Young, Hewlett Packard, KPMG Consulting, Kroll, Latinoamérica, Brunental, Merck, Sharon Dome, Roche, Microsoft, Ministerio de Comercio y Turismo de Perú, Ministerio de Turismo de Uruguay, Nokia Siemens Networks, Open International, System Corp, Pesquera Haiduc, Comisión Peruana de Exportación y Turismo, PROM Perú, Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Comex Perú, Sodexo, Unilever, Western Union, entre otros. Los últimos 10 años, Carlos se viene desempeñando como CEO, director ejecutivo responsable de las operaciones y el desarrollo de Exxon Marketing y Comunicaciones en América Latina. Él es el CEO y fundador de Exxon, ¿no? Es una agencia de marketing y comunicación. Es una agencia latinoamericana de comunicaciones y marketing integrado con operaciones propias en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Perú, México y Estados Unidos, donde tiene oficinas. Con más de 19 premios internacionales a la excelencia en comunicación, marketing y relaciones públicas, como Golden, IPRA, Sabre Awards, ACOM, PR News, entre otros. AXON ha sido reconocida recientemente como la mejor red para atender los mercados de América Latina, de acuerdo al Ranking Top Iberoamérica FISE 2019. Y hoy que estábamos conversando con Carlos, me comentó la excelente noticia que nos alegró mucho, que hoy día lo habían llamado de la prestigiosa revista Public Relations Week, PR Week, para informarle que AXON, su agencia de comunicaciones y marketing, está nominada como agencia del año y para el premio Purpose Award, que destaca a las empresas, agencias y directivos que hacen el mejor trabajo al poner el propósito al frente de todo lo que hacen. En este caso de AXON, a favor de la vida, la familia, y la importancia de tener una vida familiar antes que ser los top ejecutivos. Felicitaciones por esto, Carlos, y por toda tu trayectoria. Y en lo personal, Carlos radica en Florida, Miami, casado con Catalina, su socia y esposa, y tienen una linda familia de siete hijos. De verdad, Carlos, que te agradecemos porque das parte de tu tiempo por estar con nosotros. Bueno, con todo lo que tienes que dirigir, que son todas estas oficinas que tienes en Estados Unidos y en América Latina. Y yo te doy pase para que puedas presentar ese tema tan interesante, tan actual, que es 10 tendencias en comunicación y relaciones públicas para gestionar la reputación post-COVID. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tú haces la presentación y las preguntas las dejamos para el final, ¿no? Los chicos pueden... Sí, dime, dime. No, que si les parece, mi idea, yo tengo aquí una presentación. Primero que nada, agradecerle, profesora Mela. O sea, yo soy el más contento de esta invitación. Más que nada, yo feliz de la vida de que en mi alma mater podamos estar y compartir con ustedes algunas cosas. Y siempre muy orgulloso de haber sido egresado de la Universidad de Piura, de ser piurano, aunque ahora el dejo parece que me traiciona, pero sigo siendo muy piurano. Y nada, esta noche nosotros lo que habíamos hecho en la oficina básicamente es organizar algunas ideas acerca de lo que a todos nos está pasando, que los invito a que si algunos tienen preguntas, las canalicen a través de los organizadores, y también al final están nuestros correos. Quiero agradecer especialmente en esta presentación, aunque yo soy el expositor, el CEO Gonzalo Rojas, que también es egresado de la Universidad de Piura, de la Facón, que es nuestro consultor sin nivel en Lima, que lidera nuestro equipo de trabajo en Lima, quien también me colaboró mucho a organizar toda esta serie de experiencias y de temas. Así que sin más, en aras a poder tener la sesión de preguntas, que me parece que es la más divertida de todas. Nuevamente, muchísimas gracias, profesora. Gracias a ustedes también por conectarse y quedo a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten. Perfecto. ¿Qué nos está pasando o qué es lo que estamos viendo en este momento cuando hablamos de comunicación, marketing, relaciones públicas, posicionar marcas, empresas, etcétera? Realmente tenemos un contexto bastante interesante y que lo podemos separar en dos partes. Por un lado, claramente nuestros soportes tradicionales, es decir, aquellos espacios que nosotros normalmente a través de los cuales interactuábamos con la gente para lograr posicionamiento, marca, recordación, se achicaron en el mundo tradicional. La televisión, la radio, los principales impresos que tradicionalmente nosotros teníamos bajaron notablemente y los soportes o los formatos online y las redes sociales, tanto las versiones online de los medios como los social media, crecieron notablemente. Y será una tendencia que se mantendrá y seguirá increciendo, y seguirá creciendo aún más porque dicen que todo el amigo COVID lo que hizo fue acelerar lo que venía, acelerar los 10 años de golpe. Y esto es una tendencia que en el mundo no está ajena a Perú. Nosotros tuvimos los picos más altos en nuestro país durante el COVID, hemos batido récords históricos de acceso a la información vía los soportes no tradicionales, vía los soportes internet, tanto las versiones de los diarios como las versiones de los revistas. El mundo consumió más que nada las versiones en internet y es una tendencia que no va a ir para la baja, aunque se han reducido ahora algunos índices de el periodo 10 y las versiones online siguen teniendo un crecimiento y el crecimiento se mantiene. Tenemos, por ejemplo, casos o datos de cifras de récord de 2, 3 millones de visitas, de 2 a 2.2 millones de visitas en Piura, en un medio, por ejemplo, como Infomercado. Entonces quiere decir que la gente migró, se fue. La gente ahora decidió acceder a la información vía los soportes online y consumir no solamente la información que genera un juicio de valor acerca de una compañía o marca, sino también llevar hacia el internet la mayoría de sus procesos en la medida que sean posibles. Y ese es un factor completamente diferencial al mundo como lo conocíamos antes y a lo que nosotros, cuando hacemos un plan de marketing o un plan de comunicación o un plan de posicionamiento, debemos tener en cuenta para hacerlo. También tenemos un usuario mucho más exigente. Y esto realmente no es nuevo. Lo nuevo es que cada vez exige más y que hoy tiene la facultad de veto de irse o decir, mira, a este no lo lean. Los medios que, los usuarios o realmente las personas que consumen los medios de comunicación quieren que los medios les ayuden. Les ayuden a entender las crisis, a entender las situaciones, a saber qué es lo que puede pasar. Quieren que les expliquen también claramente cuál es el paso a paso. Los ratios más interesantes de crecimiento de lectura y audiencia son aquellas noticias o aquellos espacios o aquellos mensajes de las organizaciones donde han explicado paso a paso. Por ejemplo, en un caso como Indurama, voy a utilizar referencias peruanas de cosas que nosotros tenemos cercanas en la oficina. En un caso como Indurama, los récords de visitas o los récords de contactos son cuando explicas cómo va a funcionar tu servicio al cliente en esta pandemia. Récords de visitas en las vías en medio los que explicaban cómo acceder a los bonos, cómo acceder a los beneficios, cómo sacar la prima. Quieren que le explique realmente lo que quiere hacer. Y en algunos casos también, el usuario, el público, es claramente crítico de cómo algunos sienten que se exageran las situaciones. Entonces realmente tenemos gente mucho más conectada, mucho más exigente, y esto no es realmente nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Que hemos tenido un proceso de aceleración de más o menos de unos 10 años en lo que nos iba a pasar. O sea, hoy, 2020, estamos viendo lo que probablemente íbamos a comentar y hacer en el 2030. Y lamentablemente en Perú esto ha sido tan rápido que incluso todos hemos visto caer versiones tradicionales de medios o espacios que han ido cerrándose a lo largo de esta pandemia y simplemente acelerando su muerte. Pero esto es lo que le pasa a los medios, primera parte de la ecuación. Segunda parte que quiero que entiendan antes de que pasemos a lo otro. Nosotros trabajamos, nuestra chamba, como dicen, es generar reputación. ¿En qué reputación? Para no entrar en tantos debates con mi profesora y con mi senseis de la Universidad de Piura. Yo tomé un concepto bastante básico, que es el que te dice el diccionario. Yo, cuando yo trabajo en reputación, básicamente genero una idea, opinión o concepto de la gente acerca de una persona, cosa, y en este caso de una compañía, una marca, un producto o un servicio. Que por lo general es gente que no accede aún a ellos. Entonces, ese es nuestro trabajo. Y hacia ahí nos movemos y en ese mundo nos estamos moviendo. Y entonces, a partir de ahí, lo que nosotros queremos compartir con ustedes es las cosas que vimos que hoy están primando y que antes o no estaban o estaban muy pequeñas o simplemente se han acelerado. ¿Por qué? Porque las organizaciones, las compañías, las marcas, hoy tenemos un mundo, y esto no lo digo yo, lo dice Ginny Dietrich en el famoso concepto del modelo Peso Model, las organizaciones tenemos hoy una serie de canales, de medios para la redundancia que podemos utilizar. Algunos son propios, otros son ganados, es decir, son terceros que me referencian, como el caso de influencers, medios de comunicación, noticias. Otros son los que yo pago, pauta publicitaria, eventos, advertising. Y otros son los propios, que son los que han tenido en esta epidemia una explosión. Es decir, los que yo, compañía, tengo mi blog, mi página, que son mis front para interactuar con la gente. A partir de ahí, amplío nuevamente lo que denominan tradicionalmente los marqueteros, mis bocas de llegada al mercado. Y realmente, es un tema que les interesa a la gente. Yo les traigo aquí una encuesta de Prominence, que son consultores de negocios y básicamente ellos hicieron un estudio entre 40 CEOs de América Latina y el 69% dicen que su frecuencia de interacción de la empresa con los stakeholders se ha incrementado notablemente durante la crisis. ¿Qué quiere decir? Que hoy por hoy es una exigencia y es una demanda que las compañías hablen e interactúen aún más con un público que quiere saber más allá de lo que está pasando si quieren realmente estar vigentes en el mercado. Pero en el fondo el desafío sigue siendo el mismo. Lo que yo tengo hoy son muchos más canales, muchas más oportunidades, muchas más bocas de salida si lo queremos llamar así como dicen a veces la gente de la logística, pero mi reto sigue siendo el mismo. Tengo que tener un mensaje que sea interesante, enganchador, que conecte. ¿Y cómo vamos a conectar? ¿Qué nos enseñó el COVID? ¿Qué es lo que más conecta y que hoy por hoy las compañías estamos incorporando en nuestro diario trabajo y en nuestro día a día no de una manera temerosa como experimento sino como realmente parte fundamental de lo que hacemos nosotros? Primero, el gran aprendizaje, la gente quiere una comunicación más humana. Creo que todos ustedes recuerdan al señor Barsalo, el ángel del oxígeno. La gente ha evolucionado, las personas prefieren y dan prioridad a aquellas compañías que sobre el número, sobre el dato, sobre el porcentaje, le da predominio en sus mensajes al impacto humano, a la historia, al entorno, a la vivencia y a los aprendizajes. Eso es lo que las personas quieren buscar desenfrenadamente en las cosas que están viendo. Y, por ejemplo, aquí tenemos el caso de esta misma encuesta que cito de Prominence, donde consideran que para muchas, el 82% de estos 40 CEOs de compañías principalmente multilatinas, es decir, con operaciones en varios países de América Latina, los Estados Unidos, identifican que el COVID se ha transformado en una oportunidad y muchos de ellos incluso identifican que su reputación ha mejorado durante la pandemia, básicamente porque les ha permitido dirigirse y mostrar unos ángulos diferentes que antes la gente no conocía de ellos. Quieren ver el entorno, las costumbres, cómo están en el día a día. Es lo que quieren, comunicación más humana. Segundo punto muy interesante, yo no sé si aquí cuando pongo esto voy a mover acá para que puedan ver mejor. Los usuarios, el público, quiere comunicación más coherente. No quieren esas compañías que dicen A, pero hacen B. No quieren que por un lado digan que nosotros promovemos una cosa, pero al final no lo hacemos y lo penalizan. Lo que buscan claramente son iniciativas que conecten profundamente con el corazón de la organización. Es decir, que todas las compañías identifiquemos un call, identifiquemos algo, una mística que nos conecte y a partir de ahí desarrollemos todo el tema de comunicación. Entonces ahí es donde encontramos un Gucci que más que decir oye, soy siempre lujo y soy el de top de lo top de lo top, se enfoca más en contarte que es una marca muy solidaria y que quiere conectar con la India y que quiere hacer ese tipo de cosas. O encontramos un Boch que habla de que las primeras modelos que son síndrome de Down. Es muy importante estas iniciativas de impacto, pero principalmente las que conversan con el corazón de las personas son las que más van a funcionar. Conversan con el corazón y están conectadas en lo profundo en lo que realmente es la razón de ser de la compañía, como el caso de Toulouse-Lautrec, donde pone básicamente la creatividad que es su propuesta de valor a función de necesidades puntuales de la sociedad, como el tema de las famosas pijamas que ayudan a la recuperación, como modelos 3D para que los niños quemados puedan superarlo. O el caso de la multinacional India Soho, que no le da pena decir que es de la India y que no le da pena decir que ellos están dispuestos a apoyar y se sienten muy identificados con los grandes problemas de América Latina. La misión, la visión y los valores corporativos se han convertido hoy por hoy en los ejes del discurso. Ya no es un discurso orientado a que, mira, yo gano más, yo soy más rentable, yo tengo... Es un discurso que se va a mantener y lo van a tener que usar en ciertos escenarios, pero en líneas generales mi cara al usuario tiene que estar mostrada en ese enganchar con su corazón. Y esto nos lleva al punto número 3. Si no tenemos compañías o marcas con un propósito en esta vida, estamos destinados o a desaparecer o a no tener cuotas de mercado interesantes o simplemente dar tumbos, tumbos, tumbos en los resultados de operación que es finalmente lo que quieren. Temas como responsabilidad social, compromiso ecológico, balance, vida-trabajo, inclusión financiera, promoción de las pequeñas y medianas empresas, tiene que funcionar y tiene que identificarse claramente en nuestra razón de ser. Tenemos que mostrarlo como realmente en lo que estamos enfocados. Entonces, yo no seré como Storon un portal o un marketplace para las pymes, sino que soy la herramienta que te permite ayudar a la pyme que en este momento es un pequeño emprendimiento y que está pasando las duras por el COVID. Eso es lo que la gente quiere, marcas con propósito y todos los esfuerzos de comunicación se orientan en entender cuál es el propósito de la compañía. Yo para qué estoy acá, ¿no? Más allá de ser el mejor o el líder número uno. Eso transforma claramente nuestra visión de posicionar marcas y empresas. Otro punto importante es el mercado nos pide estar más centrados en grandes desarrollos y menos masividad. ¿Esto cómo significa? ¿Cómo se come? Tradicionalmente en una gestión de reputación de marcas, mientras más llegabas, mientras más gente tocabas, mientras más decías y te sentabas adentro de informes, ya tuvimos 7.8 billones de trillones de visitas, era lo que más se aplaudía. Hoy por hoy lo que se necesita claramente son movidas interesantes pero que penetren profundamente en nichos específicos. Yo les traía aquí un ejemplo claro. Por ejemplo, el tema de las remesas. Tradicionalmente, las remesas, es decir, el envío de dinero de un país a otro, uno de nuestros clientes lo comunicaba con, mira, crecimos tanto por ciento por el Día de la Madre, tanto por ciento por Navidad, tanto por ciento por el otro. Hoy por hoy lo que estamos buscando es una comunicación menos masiva y más centrada en un gran desarrollo, en una gran historia que por supuesto, para hacer conexión con lo que tenemos atrás, tiene que ver el interés humano. Entonces, hoy, cuando tú ves esta misma nota del año pasado al año siguiente, la puedes ver en el Wall Street Journal con este mismo porcentaje del 18%, pero el corazón de la historia son las madres y cómo las historias de seis mamás de qué están haciendo con ese dinero que les mandan sus hijos. Es un punto interesante porque el predominio ya no es únicamente la cifra, sino también el interés humano o el impacto de la historia en la vida cotidiana de las personas. Ese es un tema súper importante. Y todo el mundo dice el contenido es el rey, el contenido es el rey, el contenido es el rey y eso no es nuevo. Lo nuevo que es que la exigencia sobre el contenido, la exigencia de investigación sobre el contenido sí es mucho más profunda. ¿No? Creo que todos recordamos el caso de la famosísima Combi que le debe tres millones de soles conocida como la bestia de Petit Toars, pero lo que hay debajo de esta iniciativa es un esfuerzo de investigación bastante profundo. Y las empresas, los medios, las organizaciones y las marcas le están apostando a esto, a decir cosas, a marcar lo que se denomina el liderazgo de pensamiento, pero no diciendo yo soy el mejor o yo soy el mejor en el Internet de las cosas, sino emitiendo un juicio o teniendo una investigación que me permita decir ¿dónde estará el Perú en diez años en Internet de las cosas? Entonces, esto lo que nos busca es, lo que nos exige a nosotros en los departamentos de comunicación es muchísima mayor investigación para que el contenido tenga valor y no sea una historia más que sale y se pierda en el tema. No somos la única fuente, señores, bienvenidos al mundo real de lo que hay. Cada vez más lo que buscarán todas las iniciativas y todos los stakeholders que interactúan en este gran ecosistema es como la unión hace la fuerza, ¿no? Van a ser ustedes, por ejemplo, testigos del nacimiento de la primera nube privada del Perú, que no es una iniciativa de una marca, sino de dos marcas donde la unión hace la fuerza. ¿Por qué? Porque necesitamos tener muchísima mayor investigación, mayor profundidad y un mejor contenido. Eso será algo que nos está marcando y que se irá profundizando en la medida que avanza el tiempo. Y en este mundo, en este ecosistema o en estas situaciones que nos están pasando, diferenciarse va a ser nuestro mayor desafío porque todos queremos ir más o menos con lo mismo, todos queremos ser innovadores, todos queremos mostrarnos que estamos cool y que estamos apostando a las fintech, a las apps, con el ecosistema del emprendimiento. Pero la realidad es que mi desafío es diferenciarlo. Y eso, eso es lo que realmente nos quite el sueño a los departamentos de comunicación y a las agencias de comunicación como a una historia diferencial. Y nosotros en este mundo hablamos de historias porque al final lo que contamos o lo que llevamos son historias sobre las marcas, sobre las compañías, sobre las personas. Y lo que finalmente escogemos es cuál será el formato o el soporte por el cual yo deslizo la historia. Tradicionalmente lo hacíamos por los medios pero hoy tenemos, recuerden la ecuación de los canales propios, los canales pagos, los canales de terceros que hemos ganado son temas interesantes. Y un claro caso de este ejercicio es el famoso concepto de las donaciones en el tiempo de COVID. Ustedes probablemente no lo podrán creer pero llegó un momento que donar mascarillas y escudos llegó a un punto de saturación tal que en ningún sitio te lo querían publicar como historia de medios y a las organizaciones no los querían poner en sus medios propios, páginas, blogs o redes porque eran de las noticias que menos pegaban. Incluso hasta puntos extremos como el caso, no sé, del comercio en Perú o la República que es otro medio de negocios en Colombia donde se hacía una página y donde se ponía un renglón de las donaciones que se encontraban. Pero sin embargo la historia que fue más potente y la que más llegada tuvo y la que más temas tuvo fue el famoso tema de los escudos biodegradables. Básicamente encontró destacarse de los demás. ¿Cómo le pongo fuerza o mayor valor al ejercicio que estoy haciendo? Agarró dos tendencias y sacó una tercera. Mira, tenemos el tema de estar preocupados por la gente, preocupados por el medio ambiente y tener una solución que nos ayude para el COVID. Esta fue probablemente la noticia o la iniciativa que más rodó y que duró muchísimo tiempo rodando. En un momento en el cual ya donar mascarillas, entregar oxígeno empezó a convertirse en lo que decía la doctora Mela en sus clases es un mito, o sea, todo el mundo lo hace. Yo no tengo por qué hacer algo diferente, entonces, ¿cuál es la diferencial para yo estar en este mercado? Recuerden también un punto importante, estamos en un ecosistema. En un ecosistema todo se conecta, es decir, si yo me chanco un dedo y me duele y tengo diabetes, puede hacerse, también me puede doler la cabeza, todo está conectado normalmente. Y en estos ecosistemas, la regla de oro del periodismo de verificar las fuentes es crucial. Tenemos que verificar las cosas que vamos a decir, no solamente como medio, también como organización. Ojo, recuerden que al final simplemente lo que cambia en este ejercicio es el lado del escritorio en el cual estoy. Si puedo ser un medio o puedo ser una organización o puedo ser un tercero o puedo ser yo mismo en el caso cuando hay gente que se convierte en influenciadores o analistas de determinadas tendencias. Entonces, la verificación de la fuente es un basic del periodismo y eso en algunos casos no se está haciendo o simplemente se sale y se arranca para ver, para ganar. Y creo que todos recordamos el caso famosísimo del doctor Cuyubamba que al final era puro cuento y que no había nada de eso. Entonces, es muy importante este tema de la verificación porque la transparencia, la simplicidad de los mensajes es lo que el usuario, lo que el ciudadano, lo que el potencial cliente es lo que quiere oír de las organizaciones. ¿Qué debo tener en cuenta para comunicar? ¿Cuán fidedigno debo ser? Es decir, ¿cuán transparente quiero ser? ¿Cuán claro quiero ser con lo que realmente está pasando? Y simplemente irme por fuera de todos los tecnicismos que puedan haber. Porque lo que yo tengo son diferentes canales, recuerden, pero el reto sigue siendo el mismo. ¿Cómo llego? ¿Cómo engancho? Y quiero que un ejemplo de transparencia, simplicidad en los mensajes que el mercado lo aplaude y que el mercado de una u otra forma también lo premió fue algunos casos que hubo en el tema turístico. Y está, por ejemplo, el caso de Bariloche, que fueron uno de los primeros destinos que dijo, mira, mejor acá no vengas. Nos vamos a ver pronto, algún día, pero aquí no vengas porque va a ser lo mejor para todos. Guárdate antes de que lo hagas. Claramente un mensaje transparente, pero también con mucha reflexión de fondo detrás de las implicaciones que podía tener. Pero el mercado le premió, el mercado le ayudó y el mercado, ¿cómo le pagó el mercado? Hoy que sigue siendo un destino abierto. Bariloche desarrolló una campaña que se llama Volvemos a vernos pronto, donde a lo largo de todo este tiempo de cuarentena intercambia con las personas una serie de experiencias de manera virtual de lo que puede pasar en Bariloche y que tiene unos índices de visitas y unos récords que incluso de acceso de seguidores, de followers y de personas que participan en actividades históricas para las cifras que habitualmente maneja este destino. Eso es algo muy importante, la transparencia, la claridad que un ejercicio sin tapujos de lado y lado el usuario, el cliente, el stakeholder lo valora normalmente. Y un punto muy importante, señores, que tenemos que ver el mundo en las oportunidades. Lo que nos trajo la pandemia finalmente fue un mundo multicanal, un mundo omnicanal en el cual lo que normalmente hacíamos hoy lo podemos hacer de 50 maneras diferentes. Hoy podemos hablar, por ejemplo, de reportajes vía Instagram, ¿sí? De eventos incluso premiaciones, incluso de concursos o esto que estamos haciendo hoy en plataformas virtuales. La pandemia abrió claramente una serie de oportunidades que las compañías no tenían en el mapa, no tenían visto y que se sentían que probablemente no podían ser eficientes y que hoy por hoy ya hacen parte de la forma en la cual las personas interactúan con las marcas. Entonces tenemos otro caso, por ejemplo, de una compañía de tecnología que cuando empezó el año 2020 tenía más o menos organizados 10 eventos online y más o menos unos 300 eventos presenciales. Hoy por hoy tienen 200 eventos online seteados en lo que queda del año. Claramente hay un impacto de la necesidad, es decir, no vamos a poder hacer un evento como lo conocíamos en años, pero claramente las personas cada vez están ya más habituadas a ese tema. Entonces recuerden que una de las tendencias que tienen que tener es que estamos en un mundo multicanal, en un mundo con muchas más oportunidades que las que nosotros normalmente identificábamos y que muchas de ellas, bienvenidos al mundo, no están todavía descubiertas. Por eso finalmente una de las últimas tendencias que será muy importante es que hay que tener mucha mayor creatividad y necesitamos, como dice el eslogan, mejores personas, mejores profesionales, que sean capaces de explorar todo este abanico de situaciones que hoy por hoy no conocemos. El 70% de las formas de interactuar de las marcas con sus potenciales usuarios o con sus clientes actuales aún podría establecerse hacia adelante y empiezan a aparecer las cosas. No, es que somos los primeros que hacemos un TikTok sobre el tema de cómo hacer un reclamo. No, nosotros fuimos los primeros en hacer una press conference vía WhatsApp. Entonces, las posibilidades y los formatos están en las manos de ustedes, de todos nosotros que estaremos intentando todos los días rompiéndonos la cabeza desde cómo aprovechamos este mundo actual multicanal, multimensaje, que quiere ser más humano, que quiere marcas conectadas y que adicionalmente quiere que tengas un propósito en esta vida para llevar nuestro mensaje como compañía. Mayor creatividad exige claramente mejores profesionales y por supuesto mejores personas porque claramente habrán cosas que seremos los primeros en pilotear hacia adelante. Y esto había pasado para nosotros en cuanto compartiendo lo que habíamos entendido o aprendido en esta experiencia en estos mercados que operamos incluyendo Perú y todos los proyectos que manejamos en la oficina de diferente manera. Estos son como los 10 temas que tenemos pero esto también nos deja para ustedes que están probablemente comentada la doctora enfrentando esta situación de ¿qué hago? ¿qué estudio? o sea ¿cómo lo hago? Yo aquí les digo como 5 cositas que vemos en el día a día que es importante de cuáles son esas habilidades en temas de comunicación marketing public relation que la gente busca que las empresas buscan y que hoy por hoy es el gran reto que tenemos todos los equipos de alto desempeño como dice mi hermano Roger. El predominio de las habilidades blandas señores bienvenidos al mundo real aquí quien va a tener mayor capacidad de liderazgo mayor capacidad de sacar adelante los proyectos no será necesariamente el que más sabe o tiene memorizado el proceso de la A a la B eso ya es un mitú recuerden todo lo tenemos que tener será aquel que tiene mejor capacidad de empatía entender los requerimientos del otro algo de inteligencia emocional seteo de las expectativas administrar las relaciones con los grupos ese será el que puede avanzar y sacar adelante sus proyectos las empresas necesitan las organizaciones necesitan gente con claro claro dominio de las habilidades predominio de las habilidades blandas por las alturas lo que se llama pensamiento crítico venimos de una tendencia básicamente en la cual sentimos que oh yo moví este esfero de la izquierda a la derecha que bueno soy apláudanme no nosotros ¿cómo pude mover este esfero de la izquierda a la derecha? ¿lo hice bien? ¿no lo hice bien? ¿qué podría ser mejor para el siguiente movimiento que tengan que hacer? nosotros mismos tenemos que ser los críticos más interesantes de las iniciativas o propuestas que planteamos porque si no cuando lleguen los financieros o cuando lleguen los de la junta directiva a revisar quién gastó tanta cantidad de dólares seremos los primeros en salir otro punto importante es apertura al feedback y al aprendizaje nadie nace aprendido es importante que en el ensayo error y sobre todo el mundo digital te da muchísima apertura y muchísimo ensayo de estos temas de ensayo error mira yo hago esta iniciativa mira respondió así no respondió sácala ponla quítala pero en eso hay que tener también mucho desprendimiento de sentir que no se pueden modificar las cosas si tenemos una mente abierta a los comentarios aprendizajes no necesariamente incluso de nuestros superiores sino del mismo público que interactúa frecuentemente y te boletilla o te dice cosas que no que no le gustan o si le gustan de inmediato cosa que es un es un es un logro o es una sensación bastante interesante para quienes hemos venido acompañando todo este proceso desde cuando teníamos que esperar que lleguen los informes de lectoría audiencia o los estudios de mercado acerca de si pasó A o B eso será fundamental y hay mucha gente que no la aguanta realmente es que no como que se derrumba al primer al primera avalancha de comentarios positivos o negativos del público los usuarios o en general de la comunidad espíritu de investigación y emprendimiento si no investigamos si no nos sentamos a entender claramente los negocios de la compañía ojo esta es una facultad de comunicación de acuerdo y tenemos que ser expertos en las habilidades de comunicación las tendencias lo último en publicidad lo último en digital eso tiene el mejor staff y estoy segurísimo que lo van a aprender y lo van a aprovechar como muchos de mis compañeros y colegas lo han aprovechado que pasaron por la universidad de Piura pero el espíritu de investigar de ir más allá y de atreverse más allá está en cada uno de ustedes eso tienen que claramente alimentárselo y emprender no es decir voy a poner un restaurante emprender es a enfrentarte a los retos de cada día a situaciones nuevas a cambiarte tú mismo las reglas del juego para entender claramente que puede funcionar en un mundo claramente aceleradísimo a más de 250 kilómetros por hora con un usuario que interactúa a un clic de decirte me gustó no me gustó lo que tú hiciste y finalmente pensar global y ejecutar local venimos de un fenómeno de la globalización donde todos creíamos de que y creemos y es una realidad de que estamos hiperconectados supremamente hiper archimedaconectados entonces si yo estornudo lo saben en India lo saben en Timbuktu lo saben en Ciudad del Cabo pero sin embargo nuestra capacidad de ser locales de lucir locales que fue algo que aprendimos en Axon en estos 15 años es lo que nos hará diferentes porque lo que necesitan las organizaciones son amplios de expertos conocedores de mercados locales que en sumatoria te hacen un global entonces si ustedes no entienden su mercado local mucho menos van a poder entender un mercado global y si ustedes no son lo suficientemente abiertos para entender que el mercado global funciona diferente a su mercado local sin que eso implique que A o B está bien o está mal estamos en el lugar equivocado es una es una es una habilidad que es fundamental y que las empresas demandan cada día los que nosotros llamamos en Axon entendedores del mercado es decir cómo juegas en Colombia cómo juegas en México cómo juegas en Perú cómo juegas en Chile antes de venir a decir si es más rico un ceviche o una trayuda como se llama el reportaje de Netflix que ha salido o un choripán súper importante y finalmente antes de pasar a sus preguntas que espero haber estado en el tiempo reglamentario que me entregó a la facultad el cual agradezco es hombre cuál fue mi experiencia en la Universidad de Piura porque yo también yo soy alumno y yo también balconie como todos ustedes banquier como la gente que quiere estar que ya será un verbo que quienes se animen a estar con nosotros lo van a entender cuál es mi experiencia yo les cuento un poquito de mi vida personal yo cuando terminé mi colegio como todos ustedes están no estábamos en el Perú del boom económico estábamos en un Perú básicamente quebrado hiperinflado y con muchas complicaciones entonces me ocurrió salir del país e irme a estudiar a otro país donde yo estaba en una universidad nacional y estudiando además medicina entonces cuando yo regresé a Piura cuando tuve la suerte de ser admitido en la Universidad de Piura y pasar mis exámenes y todas estas cosas que la doctora Mela ha hablado en mi expediente pero también he tenido por ahí de vez en cuando algunos sustos encontré cuatro cosas que para mí son fundamentales y que yo buscaría en cualquier sitio para estudiar para que uno haga una carrera se actualice etcétera primero personalización solamente en Piura en la Universidad de Piura y en el Facón yo sentí que era Carlos Treilles no era 1995-2042 donde era un número que se sentaba y machucabas cosas como estos clickers que ahora te dan una facultad para tomar este entonces que la profesora Mela Ronnie Juan Carlos la doctora Espiga sabían quién era Carlos Treilles sabían cuál era mi chapa que todos tenemos qué me gustaba por qué había llegado esa personalización señores en experiencia propia yo no la he visto y he pasado ya por varios países y varios centros de estudio sentido crítico que es lo que más me gusta es decir no comamos entero es decir entiendan analicen y vean realmente lo que está pasando porque a veces las modas las tendencias lo que todo el mundo hace no necesariamente es ni lo más eficiente ni lo más interesante ni lo más constructivo para un Perú mejor o para un mundo mejor que es lo que todos queremos prioridades en la vida eso es algo que solamente te enseñan en la Universidad de Piura qué es lo importante y qué no es lo importante y yo recuerdo mucho que nosotros discutíamos cuando estábamos en la universidad y nos decían no es que yo quiero manejar la cámara es que a mí no me han enseñado a editar y eran discusiones interesantes acerca de las prioridades de lo que tenía que ser una persona que iba a estar en el cargo de comunicación o a cargo de las comunicaciones de una compañía o a cargo de una agencia o a cargo de operaciones y marcas y hoy no quiero sacar las cuentas porque me salen como 20 puntas de años después lo entendemos nos enseñaron a marcar las prioridades no solamente a mí sino a varios de mis compañeros con quienes tengo la suerte de seguir conversando y finalmente pasión pasión por lo que haces que cada día que te levantes tú vienes completamente feliz a lo que haces y vengo aquí a comerme el mundo a cabezazos desde el Golfo de México hasta la Patagonia con las marcas los problemas el COVID y todo solamente en un sitio como Piura y la Facón te pueden enseñar pasión por cada una de las cosas de los que haces porque cada día el trabajo que tú haces es capaz de entregar lo mejor de ti y es el mejor de ti impacta a toda la gente que te rodea yo esto era lo que quería tenía para compartirles profesora Mela los invito a que nos sigan con el hashtag Axon Experiences en nuestra página web quedo a sus órdenes por si tienen cualquier otra pregunta inquietud más bien muchísimas gracias por aguantar este rato y nada cuéntenme si tienen alguna inquietud o alguna cosa que les gustaría saber Carlos muchísimas gracias por tu presentación y bueno antes de pasar a las preguntas por ahí voy viendo que están llegando bueno lo que lo que vemos con tu presentación es que los procesos de comunicación se han enriquecido muchísimo bueno te acuerdas de que estudiabas a como están ahora los procesos de comunicación en el sentido de las empresas todas las habilidades que deben tener las empresas para comunicar todo el tema de los contenidos los formatos los mensajes los medios que ahora hablamos de unicanalidad multicanales los stakeholders que se han multiplicado los públicos entonces el mundo de la comunicación es un mundo muy rico muy complejo y ¿tú cómo sientes cuando saliste de la facultad sentías que tenía las bases y luego fuiste construyendo todo tu conocimiento en base en la experiencia yo creo que hay dos cosas interesantes todos los canales que tenemos hoy son realmente una súper oportunidad y el reto es porque uno yo siempre les digo a mi gente en los equipos hagamos las apuestas uno apuesta entonces vamos por social media live events y algo de advertising y inmediatamente el mercado punto responde esa capacidad de inmediatez a mí me tiene anonadado o sea pero cuando yo empecé en este negocio no se sentaba a esperar que en seis meses venga el reporte de lo que habíamos hecho en julio porque medían las encuestas ahora lo que me dieron en Piura me sirvió me sirvió un montón o sea me sirvió para ser diferente con la gente que yo trabajaba esa pasión por mi trabajo ese conocimiento esa capacidad de investigación ese entender claramente lo que pasa me sirvió mucho es más yo creo no sé si ustedes lo recuerdan pero mis primeros trabajos me los consiguieron en la universidad de Piura yo salí de la universidad de Piura para Corpac y de la universidad de Piura para Oriente y Cuenca ustedes los consiguieron gracias a esa habilidad de digamos de entender los negocios y sobre todo de estudiar a conciencia que para mí el negocio es súper básico chicos o sea hay que estudiar punto a la universidad se va a estudiar para rumbear y para pasear y para bailar ya tendremos luego que los que tienen buenas que tienen digamos esa capacidad de aprendizaje interesante ojo que no significa tener 100 sobre 100 en todo o 20 como decimos en Perú significa simplemente asimilar los conceptos que te dan y dedicarle horas, hombre y tiempo a entender todos estos procesos yo me siento que los sentí los tuve probablemente en el camino se aprenden cosas diferentes experienciales management liderazgo incluso son cursos que ahora los dan que en mi época no los dan o temas de tendencias que están pasando también es cierto pero en líneas generales yo salí con una maleta con mis armas suficientes con mi escudo y mi espada para avanzar en el día a día Carlos y también es interesante como en un mundo en el que hay tanta tecnología que la comunicación se busca que sea más humana una comunicación más humana más empática más cercana y ahora bueno que vivimos con mayor velocidad la tecnología por el hecho de la pandemia y que estamos con una distancia pero igual igual o sea aunque hay mucha tecnología pero de todas maneras las personas buscan buscan esa cercanía esa coherencia esa preocupación por el otro y quieren verlo la forma como se comunican las empresas eso es eso es paradójico pero es real el tema de ser más humano o sea tengo más tecnología a mi alcance tengo más canales pero quiero verte más humano más tú sin maquillaje más como te levantas más como haces la cola es lo que la gente quiere ver y la otra cosa que me parece a mí también un poco paradójica que uno creería que ya ha tenido tanta tecnología en este la cosa es más fácil no es mucho más difícil porque empiezas a tomar decisiones de que si es mejor plataforma A o B o C no quiero decir marcas de quién es malo o quién es bueno pero al final en todas el elemento común de quiebre es el mensaje que le metes si tú quieres que corra no sé un buen CRM o una buena plataforma de atracción de potencial elite tienes que ponerle buenas historias y es ahí el valor que tenemos nosotros nosotros no somos expertos en tecnologías tenemos certificaciones pero hoy yo mando este mensaje vía esta tecnología vigente y mañana no sé como les digo yo creo firmemente el 70% de los canales por interactuar no los hemos visto no sé mañana sacan no sé para presentar las marcas sacan un holograma que se activa en el celular y que lo tiras al techo o sea todas esas cosas las hacemos nosotros las hacen ustedes y la gente que hace comunicación marketing para contarte lo que está pasando perfecto Carlos ya no no te aprovecho más yo sino bueno aunque también para que los chicos comprendan cómo van cambiando cómo va cambiando el mundo de la comunicación y que siempre en el fondo está la comunicación con la persona entonces por eso se cuida el valor de la comunicación más humana a ver entonces voy voy paso a las preguntas Carlos y ya tengo una batería de preguntas aquí usted las guía porque yo también las veo por todos lados así que yo le hago caso como los viejos ya perfecto las vamos primero en el globito de preguntas y respuestas y luego nos pasamos al chat entonces esta es una pregunta que suelen hacer Patricia Fernández pregunta ¿qué cualidades debo tener para estudiar comunicación? yo creo que les había comentado ahorita para mí lo que debo tener es primero habilidades blancas habilidades blandas es decir esa posibilidad esa capacidad de entender al otro empatizar inteligencia emocional eso es fundamental no somos unas maquinitas y hay que cranear mucho como la gente siente ser bastante crítico en las cosas que yo hago es decir no creer que cada movimiento que hago merezco el Pulitzer merezco el premio que el mundo tiene que arrodillarse a hacerme porque va a haber siempre mucho feedback investigación capacidad de estudio de emprendimiento y esa apertura también a entender los otros mercados porque cada vez más la dinámica de los mercados es global pero sin embargo te exige que tú localmente seas fuerte esas son las cualidades que tenemos que hacer no es una carrera fácil señores que esto es ese mito hay gente que dice no es que este facilite es cachemita como no quiero me voy no es una luce fácil te seduce como el mensaje te seduce pero ya adentro es toda una ciencia perfecto y también añade Patricia que tan rentable es la carrera que es un tema que también les preocupa a los chicos a los postulantes a comunicación yo creo que estamos ante una hay dos cosas que el mundo va a pedir claramente expertos en tecnologías nos tienen la cosa con internet de las cosas blockchain digital transformation y todo data mining y todo eso todo eso está fundamental eso son habilidades de ingeniero clarísimo pero quienes cuentan las historias en la medida que tengas tú más canales vas a entrar más contador de historias y ese será el reto y ahí para mí eso es rentable ahora nadie puede esperar entrar a ganar el sueldo de CEO cuando salimos en la edad claramente señores mi salario cuando estaba en Corvacal de ahora no es el mismo pero es una carrera que yo creo que es rentable en la medida que tú seas capaz de plantearte al mercado con iniciativas diferenciales y propuestas diferenciales que el mercado rápidamente acoge sí es un crecimiento ¿no? y también es un crecimiento y depende también ¿no? de qué tan bueno eres ¿no? y entonces qué tan bueno eres también pasa por qué tanto ¿no? has aprovechado la carrera y eso sumado a tus cualidades talento pero en líneas generales como les digo mi experiencia en la Universidad de Piura es que a mí me ayudaron a buscar mis primeros puestos de trabajo y entiendo que es un beneficio que hasta ahora siguen haciendo y se hace porque los profesores se preocupan mucho de oye ¿quiénes necesitan gente? ¿quién está buscando? ¿quién está tomando? sobre todo a los que estamos arrancando y ahora es que estamos enrutados ya todo se ve más simpático Carlos otra pregunta bueno cuando tú estudiaste comunicación claro la facultad damos una formación integral ¿no? generalista ahora ya estamos focalizados por carreras ¿no? tenemos la carrera de periodismo la carrera de comunicación audiovisual la carrera de comunicación de marketing entonces bueno cuando tú estudiaste esta formación generalista de todas maneras claro tú viste cuando tienes un enfoque en lo que fue marketing comunicación relaciones públicas y publicidad ¿no? que ahora lo tienen más fuerte los chicos ¿no? en la carrera de comunicación de marketing ahora ya son ahora ya son carreras en la época mía rodábamos hasta un momento donde uno decía ¿yo cómo me veo más? me veo en comunicaciones corporativas en producción audiovisual o en un medio de comunicación y uno armaba con sus asesores que es un beneficio que yo no conozco en otras universidades un profesor que se le asigna un grupo de alumnos reducido y tiene la capacidad de decir oye mira pero como que se te da bien para el tema de relaciones públicas pero como que se te da re mal en el periodismo ¿no sería bueno que? y se armaba la malla y uno armaba los cursos que le gustaban por eso yo me tiré por ese lado y que también es interesante como en otras profesiones hay especialidades en el caso de comunicación también ¿no? hay esas especialidades ahora una pregunta que nos hacen es ¿qué es lo que más destaca y te gusta del marketing? ¿no? porque tú haces un mix de marketing comunicación corporativa relaciones públicas publicidad ¿tú cómo entiendes el marketing y qué es lo que más te gusta? yo creo que lo que más me gusta a mí de lo que hago es este concepto de comunicaciones integradas de marketing de integrated marketing communication es decir nosotros vienen negocios vienen marcas que no sé yo estoy en Perú y quiero salir a América Latina voy llegando de Estados Unidos a los mercados de América Latina soy colombiano y quiero entrar en Chile y nosotros desarrollamos ese mix a mí eso es lo que más me gusta y así me bajas específicamente a si yo disfruto más no sé digital marketing o acciones BTL o campañas de publicidad para mí pierde el encanto lo que más me encanta a mí es como entender el negocio y ver como esa cajita de Pandora de mira vamos a poner esto con esto con esto con esto hay unas fichitas que son preciosas que me encantan a mí el person model y que nosotros las usamos en la piscina donde dice todas las iniciativas o las posibilidades combinaciones que tú tienes tanto en iniciativas pagas en iniciativas de medios propios pues uno empieza y si hago algo de campañas de influencers sí podría funcionar y si hago es como jugar su auditorio y si hago algo como hacer este a patrocinar eventos no, esta no funciona y al final sacas tu combinación eso es lo que más me gusta y yo destaco esta capacidad de crear de innovar de finalmente desarrollar un tailor made como dicen los gringos o sea algo a la medida para las marcas y entiendo que para nosotros en Alson eso ha sido un diferencial es importantísimo que ustedes identifiquen que lo que la gente quiere o que las marcas necesitan es gente que entiendan como dicen su dolor es decir por cómo vendo más cómo crezco más los grandes problemas con los cuales nos sientan a los comunicadores no son de comunicación porque normalmente de eso ya no saben mucho los que te contratan o tu jefe si estás en una de estas pueden decir no, el que sabe de esas vainas eres tú yo te cuento que no vendo que nos odian el servicio del cliente que nos quieren fusilar porque perdimos estos vuelos etcétera y uno va creando y eso es lo que creo yo que más me gusta y me apasiona perfecto y bueno difícil volvemos volvemos a a la carrera cuando fuiste estudiante que es lo más difícil y lo más chévere de estudiar comunicación lo más difícil pero que va a ser el pan de todos los días y que va a ser parte de lo que te preparan para el futuro son los benditos trabajos en grupo porque uno no termina de entender cuando me parecía a mí ¿por qué? ¿por qué me mandan? y encima si te toca con las letras con dos, tres que ya todo el mundo sabe eso 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 es lo más difícil porque pero finalmente te prepara te prepara como se llama para estos retos que vas a tener porque al final tú respondes por un equipo tú respondes por una serie de personas nosotros yo respondo por un grupo humano de casi 50 personas o sea si no lo hacemos bien nos va a ir para todos y probablemente lo que más me disfruto y lo que es más chévere son las humanidades la carrera no sé si eso ya cambió ¿no? tiene una cantidad de cosas continúa continúa que me parecen a mí preciosas que te permiten entender lo que son las personas lo que realmente es importante en el mundo y te da un bagaje para tener discusiones interesantes desde cuando uno está sentado en la combi yendo a la universidad hasta cuando te sientan en el piso 57 en New York en Manhattan eso es algo que al principio yo eso lo disfrutaba mucho me di cuenta luego y ahora lo extraño mucho eso es para mí es lo más interesantísimo lo volvería a hacer profesora créame aunque era un detector al principio ahora los chicos también claro en este momento en esta etapa de sus vidas están indecisos a qué rama de comunicación ir o sea con qué carrera decidir si por el periodismo si por la comunicación audiovisual o por las comunicaciones de marketing tú cuando estudiabas ya veías que ibas ahí por el mundo de la comunicación corporativa y las relaciones públicas o te gustaban varios ámbitos yo siempre he creído pero es una percepción mía y un tema mío ojo esto no tiene un sustento histórico de que la habilidad de producir contenido de valor de enganche es una necesidad mucho más profunda en las organizaciones que en los medios entonces yo siempre le apuesto más a las corporativas pero esa es mi experiencia propia y cuando entré me iba para las corporativas y cuando regresé a la medicina que no sabía ni qué hacer me di cuenta que las corporativas era lo que lo que lo que me gustaba a mí sí y bueno yo agrego también que nuestra facultad da la posibilidad de hacer dos licenciaturas porque hay chicos que les dicen que les dicen no me gusta audiovisual pero también me gusta comunicación y marketing lo que nosotros ofrecemos también es el último año de la carrera hacen cursos de la otra especialidad que quieren seguir un año más y pueden obtener una segunda licenciatura que eso es también bien interesante combinar combinarlas en el mundo de las organizaciones pueden estar los tres tipos de profesionales que tenemos porque los periodistas bueno están en medios pero también están en gabinetes de prensa de comunicación de las empresas lo que hace comunicación audiovisual que más son contenidos de ficción si están en un tema más de producción etcétera pero igual también tienen un espacio también en las organizaciones y los de Comar por supuesto que ese es nuestro tema trabajar con organizaciones con marcas con productos y trabajar todo el mundo de la comunicación para esas marcas entonces bueno los chicos están indecisos pero igual entran a la carrera de la doble titulación me parece una maravilla en mi época si no no había eso y yo aprovechen los chicos los que van a ir si ahora el tema es que claro los chicos entran a una licenciatura y en el camino ¿no? hay la posibilidad también de un traslado interno o sea mejor si entran en el primer año alguna de las carreras ven en el camino que esa no era tanto la suya y tienen la opción de moverse ¿no? de hacer un traslado interno pero eso bueno tienen que verlo dentro y también los animo a estar presentes en los Open Week que está dando la la universidad que son los talleres los talleres de carrera que se viene un Open Week me parece el 17 al 25 de agosto y entonces son talleres más experienciales en el caso de comunicación va a haber un taller para periodismo más vivencial un taller de Comar un taller de audiovisual y yo creo que allí pueden ya ir viendo qué es lo que más les interesa y luego más preguntas sí cuando tú dijiste una de las tendencias que era pensar global y ejecutar local te pregunta Diego Escobar si te refieres a realizar un benchmarking o sea como salir al mundo global recoger las mejores experiencias y regresar a tu empresa y aplicarlos si lo concibes así eso es parte creo que yo como de un ejercicio pero lo que realmente nosotros vemos que hoy funciona muy bien son aquellas empresas que lucen muy locales es decir yo nací por hacer un ejemplo en Piura para atender estos requerimientos que en Piura estaban desatendidos pero sin embargo lo que hago es un copy paste de ese mismo modelo de negocio en otra ciudad con con similares requerimientos yo básicamente lo que hago es exporto hago core and paste de modelos de negocio creo que todos conocen el tema por ejemplo de manzana verde ¿no? que son unos chicos que el tema ese problema de la de comer desordenado de no estar al día es un problema en Piura en Lima en Ciudad de México y en Timbuktu eso es pensar global y ejecutar local es una tendencia que hoy se dicen glocally tú necesitas pensar glocally global and local eso es a lo que hablamos normalmente y a lo que se refieren las empresas con este tema ok y luego bueno la pregunta también que suelen hacer los estudiantes es claro la inserción laboral ¿no? en tu caso Carlos tuviste la la ventaja de que la facultad te facilitó unas prácticas en Llorente y luego de ahí hiciste ¿no? toda la carrera pero la a ver yo pienso que también ha habido época en que los chicos tenían como como mira trabajar ¿no? de forma dependiente ¿no? o sea ser colaborador en una empresa ahora los chicos también miran mucho lo que es el emprendimiento ¿no? ser emprendedores de sus propios proyectos ¿tú cómo ves ese tema? también lo ves como una salida profesional ¿salir con emprendimientos o primero te parece que hay que pasar por empresas trabajando allí como colaboradores para luego ya hacer sus propios proyectos? yo creo firmemente la pregunta yo la respondería con un sí para mí mi inserción laboral las prácticas me las consiguió primero la facultad y mi trabajo yo recuerdo clarísimo yo ya cuando estaba en mis últimas semanas finales yo ya sabía que el primero de enero empezaba a trabajar formalmente y fue una entrevista que consiguieron en la universidad en una de estas visitas entonces claro que sí ahora es real que hoy el emprendimiento es un fenómeno y es una realidad yo personalmente creo mucho que uno tiene que juntar experiencias para poder desarrollar propuestas que eso no quita que haya gente supremamente habilidosa y que las compañías miremos es más nosotros mismos participamos de un emprendimiento y nos subimos a ese proyecto de infomercado en Perú participando directamente en el proyecto que tenían que nos pareció un proyecto maravilloso y que si Dios quiere estaremos escalando a escala latinoamericana pero en mi experiencia personal creo yo que el tener varias experiencias el sumar varios aprendizajes ayudaron a que cuando me toque a mí hacer mi emprendimiento que fue mucho más tiempo después fue traumático pero no tanto porque emprender no es tan fácil ¿no? y en cualquiera de los dos escenarios ya sea emplearte o tener tu emprendimiento propio tener una marca como UDEP te respalda porque en el emprendimiento tú no sales a buscar chamba pero créeme que si las cosas van medianamente bien a los seis meses vas a tener que buscar capital y esa habilidad esas propuestas es tu carta de presentación yo vengo de esta facultad y a mí me enseñaron en esta facultad así que para los ambos escenarios yo te diría que sí es interesante estudiar en una marca como UDEP Sí además que el tema de la inserción laboral y qué tan rentable es esta carrera también pasa porque yo pienso que vivimos un boom de la comunicación ¿no? o sea ahora mismo no hay empresa que no necesite a un comunicador ¿no? a un equipo de profesionales de la comunicación manejando ¿no? todas las estrategias de comunicación posibles en el caso de tu agencia Carlos tú brindas una serie de servicios ¿no? de comunicación en las consultorías que brindas Sí nosotros nos presentamos al mercado básicamente con este portafolio de que nosotros somos gestionamos la reputación impulsamos marcas en América Latina y los Estados Unidos esa es nuestra carta de presentación entonces lo que entramos básicamente es a entender qué problema hay y cómo podemos hacerlo entonces no sé en algunos clientes digamos le jalamos muchísimo a los influencers relaciones con la prensa eventos live en otros probablemente el tema es más analítico de hacer una estrategia en otros el tema es solo social media eso dependerá pero ese es el portafolio con el cual nos enfrentamos nosotros en el mercado o sea básicamente entender qué es lo que cuál es el problema de negocio y cómo desde comunicación le podemos ayudar algunas veces los problemas son no me conocen el típico problema de negocio es no me conocen marcas que eran que eran muy fuertes en sus mercados naturales y cuando salen un proceso de expansión no los conocen entonces qué hago o el tema es marcas nuevas o marcas que han tenido una serie de crisis cómo levanto la cara después de esos torneos y entonces me sumo a un lema que escuchaba un egresado que también de un webinar Carlos Llanos que decía que hoy día se necesita más comunicadores que antes la comunicación es más necesaria ¿no? que como era en otras épocas y ahora en pandemia incluso más ¿no Carlos? porque tú no te podrás quejar que en pandemia o sea tu consultora por estar en temas de comunicación corporativa no ha dejado de trabajar ¿no? me imagino que las cuentas han seguido llegando las empresas no saben qué hacer ¿no? entonces ahí ustedes también ¿no? hay un tema de la comunicación que está en boga y para la gran mayoría de las empresas el reto ha sido es como ¿cómo salto de comunicarme en los formatos que tengo hoy digitales a todo que lo hacía antes analógico? ese ha sido como el principal problema de las compañías y la segunda y esto es una regla de tres simple como dirían si yo antes tenía tres puertas necesitaba tres supervisores para que vigilen la entrada y salida de las puertas vamos a pensarlo así en los mensajes de la comunicación si yo hoy tengo cien puertas no puedo tener tres para cuidar las puertas entonces piensen así las puertas son el canal por el cual ahí viene el mensaje que son las personas y el comunicador es el que supervisa la puerta antes cuando tenía poquitas con tres me faltaba ya voy que ardo como dicen pero ahora que tengo cien que tengo ochocientas combinaciones posibles necesito claramente más en eso sí coincido yo con Carlos y bueno también preguntan Carlos cuáles son las aptitudes que se requieren para lograr trabajar en Axon ¿qué perfiles buscan ustedes? en nuestra página web www.axonlatan.com orgullosamente de traer lento latino de exportación hay una sección que se dice únete al equipo y ahí hay un mail de nuestro equipo de recursos humanos que pueden escribirle y ahí con Diana Camacho o Catalina Parada o Nila Pedriqués pueden tranquilamente postularse y ellos tienen el detalle de los temas yo creo que realmente para nosotros en líneas generales lo que buscamos en Axon es gente que sea innovadora que se atreva a plantear el cambio y muy apasionada por su trabajo digo la gente que no tiene pasión desde que se levanta en lo que pasa y todo aquí no aquí no es muchas gracias Cholito la puerta está abierta o sea como decía mi mamá Cholito por ahí así no es entonces si no tienen pasión por lo que hacen tienen que enfocarse y que están entrando en una carrera que es primero estratégica en algún sentido de la palabra es decir somos capaces de lograr que la gente ame o odie marcas y esa es una habilidad es un poder por eso es importante tener sentido crítico pensamiento noción de lo que hacen que no es así nomás segundo es importante también tener en cuenta que no es premio consuelo bueno no como yo quería por ahí una pregunta administración y después especializar en marketing no tengo nada en contra los administradores pero no somos premio consuelo y tercero que probablemente es también lo más importante o alguna de las cosas más importantes que aprendí en el camino es que en verdad como dicen nosotros somos la única carrera que es capaz de mostrar tus errores o sea todo lo que tú haces lo ve todo el mundo todo el mundo entonces hay que estar preparado para todo chicos Carlos y abusando de tu tiempo hay un par de preguntas que los chicos suelen hacerse que es dicen que su familia les recomienda estudiar administración y después especializarse en marketing porque es para ellos es más amplio que solo marketing ¿está bien? o es lo mismo en este caso dedicarse a comunicaciones de marketing y luego si preguntan si es interesante ese mix de negocios y administración y marketing que en el caso de la carrera como está diseñada ahora tenemos cursos ¿no? hay cursos siempre ha habido cursos de gestión de empresas hay cursos de planificación estratégica le damos bastante los temas de planificación estratégica y lo que sí es que nuestra carrera en comparación con marketing nosotros somos comunicaciones de marketing ¿no? entonces nosotros igual vemos productos vemos marcas pero no vemos tanto otras P ¿no? como precio como distribución pero sí vemos comunicaciones de marketing que es lo más visible del marketing entonces pero siempre es interesante ¿no? hacer ese mix de administración que están dentro de los cursos de la carrera y luego ya entrar de lleno en el mundo de las comunicaciones de marketing entonces has hecho un MBA ¿no? por ejemplo Carlos has hecho un MBA porque viste que era necesario ese componente yo creo yo creo firmemente que el tema para mí la evolución natural de un comunicador es apoderarse del negocio yo pienso el mundo al revés nosotros entramos por un lado que nadie sabe hacer y nos vamos apoderando ¿por qué? porque las habilidades los skills de entender los negocios es algo que tenemos que tener pero para mí mi óptica personal es que es un proceso yo repetiría o si me vuelves a poner hacia atrás después de venir de la medicina comunicación administración yo vuelvo a hacer comunicación y luego como parte del colofón hacer un MBA que es un Master in Business Administration porque ya era necesario porque luego tienes discusiones porque es un tema súper importante uno tiene que estar preparado para estas discusiones a veces uno cree inocentemente que la gente dice vamos a lanzar esta tasa al mercado un momento paren todo llamen al de comunicación no bienvenido a mundo real el 99.9% de los temas ya viene bastante más cerrado y uno tiene una capacidad de corregir pero los temas de fondo no los puedes tocar porque hay balance de proyectos hay PIG hay tasa de retorno una cantidad de varias que realmente en el camino uno empieza a tener esas habilidades yo lo haría al revés para mí yo empezaría otra vez con comunicación y creo que el meterse en el mundo de los negocios es como dice la doctora Mela empezar a tomar las otras pero porque te vuelves un experto en tu parte de la ecuación del negocio mi parte es el ruido como siempre digo a mí tráiganme acá los desconocidos que los volvemos conocidos amados deseados y ya después entendemos vamos creciendo para el tema de controlar la distribución el precio que es interesante lo aprendiendo también porque si no luego lucimos como como decían como huevo frito en ceviche como no yo quiero ser creativo quiero enganchar quiero ser humano no me importa perder plátano incluso hasta como dice un amigo en la ONG sin ánimo de lucro no significa con ganas de pérdida sino de hecho hay que tener un foco en el negocio entonces tratar de que todas las estrategias este bueno den valor a las empresas y representen negocio para en este caso este para Axon y para todo emprendimiento de comunicación no tiene que tener un enfoque de negocio que eso los chicos lo van interiorizando a lo largo de la carrera luego marketing digital si te parece un buen momento para prepararse el marketing digital por favor o sea es el momento es el momento y como les digo la pandemia digitalizó varios de los procesos que antes eran impensables tener digitalizado con decirle profesora que nosotros hoy por hoy hacemos el entrenamiento de voceros que es un ejercicio típico cuando arrancas para que la gente aprenda a expresarse transmitir bien las ideas enfrentar a los medios reunir y todo hoy se hace digital entonces sí hay que tener un conocimiento digital aquí no vale no es que yo la verdad no me gusta el facebook no me gustan las redes mi vida privada no tiene nada que ver o sea tienes que entender claramente lo que pasa en el mundo digital es el mejor momento más que nunca también y luego si yo creo que ya para ir cerrando hay varias preguntas que van por el tema de no me decido todavía por cuál de las carreras yo de verdad que reitero la invitación a los open week de estos talleres experienciales y vivenciales para que puedan conocer más de qué trata cada una y como les digo pueden optar por una de las carreras y luego en el transcurso de sus estudios hacer un traslado y también tienen la opción de la doble licenciatura que eso es bien interesante complementar una licenciatura con otra y bueno ya los intercambios que me están preguntando también si la facultad tiene convenios Carlos en tu época también estaban los convenios de intercambio yo estuve en Quito estuve un tiempo trabajando también en una agencia de publicidad en Quito se acuerda y en el CISPAL en mi época sí ahora están más estructurados y entiendo que hay mucho más posibilidad incluso hasta hacen semestres por fuera pero en mi época ya había desde mi época que era la así que hoy están más vigentes que nunca creo sí sí claro tenemos con la universidad en Navarra en España la universidad en Colombia la universidad en Argentina la universidad de los Andes en Chile los hemisferios en Ecuador entonces sí hay posibilidades de intercambio y ya para ir cerrando estaba viendo un poquito el chat hay una que es interesante profesora que dice ¿cómo te das cuenta que comunicación era indicada para usted que fue indicada para mí? yo digo chicos si ustedes realmente se sienten cómodos entendiendo a las personas queriéndoles ayudar viendo cómo explicarles mejor hacer las cosas ayudarles a conectar con los demás esa es la carrera no se agiten mucho yo cometí ese error cuando yo me sentaba luego y ponía en perspectiva y decía yo que hacía haciendo medicina si yo era el que hacía el periódico mural de mi colegio hacía la revista organizaba las veladas ponía hacía las fiestas de la proporción esas habilidades de sociabilidad y todo tienes que tenerlas claramente y la otra que me parece una pregunta bien interesante también dice ¿de tu promo qué porcentaje consiguió trabajo al final de la carrera y dónde están ubicados hoy? pues déjeme decirle que esa esa 99 salió como bien potente o sea ahí han tenido gente sacándome a mí incluso han tenido gente que ha estado en consultoras multinacionales ha estado gente viendo los temas de Coca-Cola en la región andina ha habido gente montando y creando nuevas facultades de comunicación ha habido gente que ha creado nuevos medios de comunicación o sea yo paso y repaso y todos mis compañeros pata arriba gente trabajando en el estado o sea la verdad que no sé exactamente cuántos están ubicados hoy o no están pero todos los que tengo en el LinkedIn realmente con todos ellos tengo una correspondencia fluida y todos están ubicados en muy buenos escenarios y sí como perfil ¿no? para los chicos lo que nosotros vemos como perfil para comunicación es a ver que tienen apertura que son creativos son dinámicos les gusta comunicarse ¿no? a través de diferentes plataformas tienen mucha sensibilidad social son idealistas quieren cambiar el mundo les gusta la la lectura ¿no? entonces y les gusta esta carrera porque es una carrera que estoy hablando de las tres licenciaturas que les permite crear ¿no? ser creativos ¿no? porque a veces ellos dicen ¿no? que no otra carrera porque sienten que es una carrera más cuadriculada ¿no? en cambio la nuestra da para mucho ¿no? los de periodismo este todo lo que pueden hacer ¿no? un mundo de historias igual en audiovisual en comunicaciones de marketing entonces eh si quieren ¿no? soñar en grande la verdad sea un un futuro bonito y de verdad que bien retador y y con muchas posibilidades porque hay muchas más salidas profesionales que están saliendo para los comunicadores los invitamos los invitamos a que igual sigan reflexionando sigan viendo eh opciones ¿no? porque bueno están todavía ubicándose a ver este por cuál van a decidir y eh sigan viniendo a los open week de la de la universidad que justo ya puedo cerrar de de admisión me dicen ¿no? que están abiertas las inscripciones para la prueba PAE chicos la prueba PAE que es el 28 ¿no? para primero me parece y 29 para otros otros departamentos y que las inscripciones son hasta el 24 de agosto y eh está programado el segundo open week ese es el que les he venido eh diciendo pueden registrarse en la sección de eventos de URB conecta entonces ahí van a ver talleres experienciales vivenciales en los que ustedes pueden hacer un tour por las diferentes carreras hago el taller de periodismo y también hago el taller de comunicación de marketing y también hago el audiovisual y entonces ahí ustedes ya van viendo y se van ubicando Carlos nada más ya vamos cerrando y de verdad que muchísimas gracias nos has abierto todo un horizonte todo un panorama y eh bueno esta es tu casa ya sabes y esperamos poderte tener en en más oportunidades ¿no? con nosotros enriqueciéndonos con toda tu trayectoria y tus experiencias y eh agradecer también ¿no? a los chicos a los estudiantes a los egresados y a todos que nos han acompañado ¿quiere decir algunas palabras finales Carlos? no muchas gracias bien eh sí claramente es mi casa así lo siento y les agradezco mucho todo lo que hacen y toda la pasión con la que siguen enseñando y preparando las nuevas generaciones así que Ana ojalá que Dios quiera haya la oportunidad de de vernos pronto eh presencialmente muchísimas gracias Carlos y bueno a cuidarnos todos ya nos estamos viendo gracias a todos hasta luego gracias